La Cámara de Comercio de Bucaramanga brindó un importante foro de cafés diferenciados en el municipio de San Gil. Este fue llevado a cabo en las instalaciones del Centro Comercial El Puente. Gracias a esto, los más de 180 participantes pudieron compartir experiencias con destacados ponentes como Carlos Arturo Arevalo, reconocido consultor internacional y experto en temas de producción y comercialización de cafés diferenciados. Nosotros desde Cámara creemos que los cafeteros y la potencialidad de café aquí en la provincia es muy importante y con este tipo de eventos lo que hacemos es que el sector tenga la mirada de otra manera y que efectivamente entienda que competir en el mercado con nichos especializados les va a traer un mejor precio, una mejor prima para sus cafés y tener un café en el escenario internacional. La Cámara de Comercio de Bucaramanga destacó los aportes que escenarios especializados como este brindan a los empresarios y productores de café en la región, permitiendo entender las tendencias y ofertas en mercados internacionales con relación a los cafés especiales. Nosotros desde Cámara de Comercio hemos venido trabajando desde el año pasado con toda la cadena productiva de café para identificar cuál es la visión de largo plazo que deben tener los cafeteros. Para eso hemos identificado dos segmentos de negocio en los cuales se puede evidenciar cuál va a ser la forma de competir. Tenemos una estrategia para los productores de café en verde y otro para los productores de café tostado. Para el caso de café en verde la estamos apuntando hacia una generación de café diferenciados que le apunten a un nicho de mercado específico, es decir, que puedan llegar a algunos mercados más especializados que les permita ser más rentables y más competitivos. Y para el tema de café tostado la idea es que podamos trabajar de una manera mucho más fuerte en un tema de marketing regional y que podamos posicionar el café santandereano y generar una cultura alrededor de esta. Y así es lograr el cambio.